Hola amigos, nuevo video de carpintería de pares hoy voy a aprovechar varias cosas primero estos pedazos de los lados de los pares que son unas tablas un poco más gruesas como en unas dos pulgadas no se en cuanto tienen tampoco tanto un poquito un lugar de cuarto estas son un pino muy livianito no pesan nada y sigo aprovechando recortes recortes de madera inclusive este que ya lo tenía armado como tablero del mueble lo que hice acá mis hijos para guardar voy a hacer de nuevo un mueble para los niños la idea es la siguiente con estos recortes que ven aquí, estos que son más bajitos tienen más o menos unos 14 centímetros y estos otros que tienen el doble unos 28 voy a hacer la parte de abajo y de un banquito para niños de estos de tipo escalera banco más o menos esa es la idea así que nada, ahora me toca pulir bien todo esto y luego simplemente armarlo no voy a hacer nada muy complejo la idea es que sea algo básico digamos para que los niños puedan acceder a cepillarse los dientes en la mano ese tipo de cosas así que ahora voy a pasar a pulir y luego ya lo armamos para pulir como siempre voy a usar la moladora angular con la base de goma y la lija igual que vimos en el video anterior eso lo voy a poner de vuelta si quieren vean el el video de hacer muebles para la cocina que ahí está ahí pulo con la moladora y lo explico bien como funciona y tal y por qué uso esa herramienta y no otra además de que porque es barata y muy versátil porque realmente lo deja pulido esa es la palabra y luego voy a darle un tratamiento con vinagre creo así que nada, paso a pulir y armamos voy a pulir voy a guardar un poquito los complementos de seguridad aquí tenemos, ven como ha cambiado la madera de esto a esto pues hay un buen paso que como les dije se hace muy rápido y muy bien con la moladora angular y con la lija aproveché en el lijado mate todos los filos digamos de la madera aquí no porque estaba contra esta y queda bien pero en todo lo que son los bordes sobre todo en todas estas cosas así pues le pase un poco la lija para que no quedara tan recto y no quedara tan frío este sobre todo que este es un mueble para niños entonces más o menos la idea ahora voy a terminar de armarlo yo no tengo hoy un diseño muy claro en el papel lo tengo más en la cabeza pero bueno más o menos la idea es esa este es un primer paso ahora tengo que ver si hay alguna altura que ajustar son todos los recortes que me habían quedado de trabajos anteriores ¿verdad? este bueno básicamente un poquito más espaciado lo voy a dejar no tan ahí pero la idea es que el niño apoye aquí apoye aquí y pueda subir aquí en el medio esto porque lo vi ninguno y que hace años le voy a hacer un calado para que uno pueda meter la mano y llevarlo supongo que será algo normal lo voy a armar por pedazos primero voy a armar este pedazo después voy a armar el otro y por último voy a verlo en el tratamiento y al igual si hace falta para estabilidad que agregue algo más las partes de abajo que van a ser los pilares parece que están bastante a escuadra así que voy a proceder a armar pero bueno si entendió la idea ¿no? de lo que voy a hacer esta también este que como tablero que ya lo tenía unido y pegado con cola lo cual sería bueno tenerlo todo así pero bueno no lo tengo en este caso también la idea es hacer algo rápido y no entonces lo que voy a hacer es poner cola en todas partes este voy a armar y voy a atornillar ¿ya? vamos a ya pues listo ahora dejar secar la cola quedó bastante todo bien y en todo caso emparejar un poco luego tendría aquí el primer paso ¿no? ahora vamos a ir a por el segundo entonces aquí viene lo primero interesante que tengo que decir que es como hacer para unir el segundo con el primero yo creo que voy a usar algún trocito así como este voy a cortar unos unos largos aquí por abajo para para que todo quede en el mismo nivel digamos bueno este está pulido lo voy a cortar al medio yo creo que me da así lo voy a cortar lo voy a cortar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ahí viene el banquito. Si les gustó, ya saben, dedito para arriba. Chao, Nahuel, dedito para...